Descansaron las pisadas del tiempo, no sé si llegaré Desclavaron a Jesús de la Virgen y perdió hasta Dios la fe Y esta fe, no habrá desprender Esta fe, no habrá cruzado miedo Haz un mundo mejor con el mundo que ve Y no te dejes poner cuchara a pared Tú decides si quieres el mundo que tienes Tú cuenta conmigo, vive con su bebida Deja vivir y cuento contigo No te rindas, no te vendas Ferme, aún queda vida Esta es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos Círculo Cultural La voz de nuestras raíces Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad La cultura, las tradiciones y la creación artística Muy buenas tardes Nos encontramos una vez más, como cada miércoles Aquí en su programa favorito La voz de nuestras raíces El día de hoy estoy yo en los controles Mi nombre es Ulises Y del otro lado me acompaña Estela Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Pues también queremos decirles que estamos transmitiendo desde Casa Círculo en Redwood City, California a través de Círculo Cultural Radio Saludamos a las personas que nos escuchan en la 104.7 FM de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán Y en el 105.5 Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y la zona de los Valles Esperamos sus comentarios en Facebook www.facebook.com-inclinado-circulocultural.rwc Y en Twitter en arroba-circulocultural-rw Y también sus comentarios aquí en el estudio al teléfono 650-362-3844 Estamos también mandándole un cordial saludo a Verónica Escámez Que hoy no pudo asistir aquí pero seguro nos está escuchando Porque se está reponiendo de una operación de las rodillas Entonces Vero, te mandamos un besito y un abrazo muy cariñoso Ulises y yo Tiene un descanso obligatorio porque si no esa mujer no para Sí Bueno, como bien lo decía Estela, estamos transmitiendo desde California para todo el mundo Tenemos muchos radioescuchas en México, tenemos radioescuchas en España Tenemos radioescuchas aquí en el área de Estados Unidos y de California Y en Guadalajara con todos los que nos acompañan el día de hoy El día de hoy tenemos un programa muy interesante, ¿verdad Estela? Sí, es muy interesante Vamos a hablar la primera hora de las diosas de cada mujer Y la segunda de los dioses de cada hombre Aquí vamos a sacar los trapitos al sol de Ulises en su momento Vamos a balconearnos nosotros Sí, eso no nos gusta, ¿verdad? Pues es que ya cuando te das cuenta ya estás balconeada Ya que haces, ya ni modo Ya la causa ya está hecha, entonces ya ni modo Ya terminas de balconearte bien, ¿no? Sí, sí, sí Pues vamos a entrar al tema Y entrando nos hacemos una pregunta Vamos a hablar primero de las diosas de cada mujer Del libro de Chimola, Jane Chimola Bollen Y les quiero decir que por qué nosotros algunas veces valoramos algunas mujeres Ante todo el matrimonio y la familia Mientras que otras le dan más importancia a la independencia, a su propia realización Porque una misma mujer se comporta, según sea su entorno, como extrovertida o a veces como introvertida Todo esto sucede que cuanto más compleja es una mujer Más probable es que tenga dentro de sí muchas dioses activas Todas al mismo tiempo, señores Sí Bueno, el libro Las diosas de cada mujer, de Jane Chimola Bollen Se apoya en la teoría de Juniana Para desarrollar esta nueva psicología centrada en el género femenino Sin duda, el camino del autoconocimiento es una vía hacia el sentido Las características de cada diosa se mencionan con rasgos muy generales Nuestra intención es que las mujeres que se interesen en el tema por medio de este programa Puedan indagar y si quieran profundizar en el tema Esta lectura es una excelente vía de autoconocimiento a través de los arqueotipos femeninos Las diosas de cada mujer explica que cuando una mujer comprende sus propios patrones internos Puede llegar a superar toda una serie de dicotomías restrictivas No puedo hablar muy bien y no les quiero decir por qué No me quiero balconear hoy Pero esto quiere decir la dicotomía es cuando hay demasiados como irruptores en nuestra manera normal de actuar Como si no hubieran muchas congruencias Y esto, estas incongruencias o desviaciones o diferentes pensamientos de repente Nos restringen muchísimo Por ejemplo, tales como tener una dualidad entre lo masculino y lo femenino Que nos cause conflicto Otra dicotomía es ¿Qué tanto puedo ser yo madre? ¿Cuántas mujeres cuando nos casamos le damos más importancia a la maternidad Y descuidamos a nuestra pareja? ¿Soy la madre o soy la esposa? ¿Soy la madre o soy la amante? Y esta dicotomía nos hace mucho titubear y estar inseguras de nuestros roles y no ser felices También la dicotomía de ser una persona profesional y ama de casa al mismo tiempo Etcétera Estos patrones internos forman la forma de siete diosas, según este libro Arquetípicas que son otros tantos tipos de personalidad Y se trata en este programa de que cada mujer se identifique con sus diosas dominantes Que van desde la autonomía de Artemisa La frialdad de Atenea Hasta la nutritiva Deméter Y la creativa Afrodita Pasando por Hera, la diosa del matrimonio O por Perséfone, reina del mundo subterráneo O Estia, el prototipo de la mujer paciente Ay Ulises, yo creo que Estia no creo que lo sea yo ¿Me escuchas? Ok Lo digo que todas las mujeres tienen paciencia Lo que pasa es que la tienen muy mínima Que es diferente Pero de que la tienen, la tienen ahí Bueno, la propuesta es muy interesante Y ayuda a entender y a pensar aspectos femeninos Representados por las imágenes míticas Que resultan muy clarificadoras en distintos estilos de mujeres La autora habla de tres grupos de diosas La primera es las diosas vírgenes Sí, en las diosas vírgenes tenemos Artemisa Que es la diosa de la casa y de la luna Atenea, que es diosa de la sabiduría y de la artesanía Y Estia, diosa del hogar y de los templos Estas tres diosas personifican los aspectos independientes, activos Y de no relación de la psicología femenina Artemisa y Atenea son arqueotipos orientados hacia afuera y hacia el logro Mientras que Estia enfoca su atención hacia adentro Los tres representan impulsos internos en las mujeres para desarrollar talentos Ir en pos de interés, resolver problemas, competir con los demás Expresarse de manera articulada con palabras o mediante formas artísticas Poner su entorno en orden o llevar vidas contemplarias Sí, mira, cuando una mujer vive toda su vida El arquetipo de virgen Quiere decir que una parte significativa de ella Es psicológicamente virginal Esto no quiere decir que sea física literalmente virgen Es su parte de la psique Que ya no permite que le pertenezca a nadie Por eso es virgen, porque nadie puede llegar ahí Hay mujeres que aunque no sean vírgenes físicamente Por más que tú quieras entrar a lo recóndito de lo que están pensando Pues no puedes hacer nada Los amantes muy posesivos se dan de topes con este tipo de mujeres Fíjate que ahorita que me estás diciendo Me estoy acordando de algo que yo siempre he pensado Cuando un hombre es infiel Y se acerca de regreso con su pareja Parece que tenemos pintados en la frente Acabo de ponerte el cuerno Es increíblemente como nuestros changuitos en la cabeza No se ponen de acuerdo con nosotros Y nos delatamos fácilmente Las mujeres pueden vivir una infidelidad Y jamás nos enteramos Jamás se pueden enterar No nos enteramos ni nosotros ni nadie más Y yo creo que eso es a lo que se refiere con esta parte virgen Porque no deja que nadie entre a ese tipo de momentos No en la vida Y bueno pues estábamos entonces Cuando una mujer vive el arquetipo de virgen Es el caso de ella Y estas tres dioses que son las diosas vírgenes Fueron inconmovibles en el irresistible poder de Afrodita Diosa del amor Para inflamar la pasión y agitar el anhelo erótico Y los sentimientos románticos Pero a ellas no les conmovían el amor La sexualidad Ni el enamoramiento El arqueotipo de la diosa virgen A pesar de que lo desarrollaban A ellas no les conmovía Guau El arqueotipo de la diosa virgen Cuando el arqueotipo de la diosa virgen Artemisa, Atenea o Estia Es un arqueotipo dominante La mujer es como lo escribió la analista En su libro Woman's Mysteries Completa en sí misma Por lo tanto Como describió Hardin Una mujer que es virgen Completa en sí misma Hace lo que hace No por algún deseo de agradar No por gustar O por ser aprobada Ni siquiera por sí misma No por deseo para obtener Poder sobre otra persona Para captar su interés o su amor Sino porque lo que hace es verdad Su acción puede ser efectivamente no convencional Si una mujer es completa en sí misma Está motivada por la necesidad De seguir sus propios valores internos De hacer lo que tiene sentido para esa persona Con independencia de lo que piensan los demás Imagínate Entonces un hombre posesivo ¿Tú podrías con una mujer así? ¿Posesiva? No, tú Tú con una mujer que sea virgen en sí misma Que haga las cosas porque ella quiere Que no tome en cuenta a los demás Es muy difícil Ya, ya, ya Es muy difícil Sí, es muy difícil Porque desafortunadamente De la forma en la que nosotros crecemos Te dicen que el hombre es el que tiene que tener la batuta ¿Verdad? Es el que tiene que tener la decisión Entonces cuando llega una mujer Que hace lo que se le da la gana Cuando se le da la gana En donde se le da la gana Pues es difícil Pero al mismo tiempo Yo creo que si tú como hombre Eres de mente abierta Pues eso le pone una chispa muy buena a tu vida ¿No? Porque te sorprendes No te imaginas que esa persona Es muy difícil En el aspecto de que es muy individual No depende de ti esa mujer ¿Por qué? No te hace sentir inseguro a ti como hombre Sí, eso es lo malo Por ejemplo Inclusive Eso tiene mucho que ver Cuando por ejemplo En las parejas Cuando la mujer tiene un mejor trabajo que el hombre O cuando tiene más dinero que el hombre Sí te hace sentir inseguro Pero fíjate que yo creo que está cambiando En estas épocas eso De la mujer y el poderío Porque son muy individuales Últimamente las mujeres son muy individuales Y ellas se dedican a lo que quieren hacer Hacen lo que quieren hacer Y lo hacen muy bien Y inclusive ahora ya vemos más bien Amos de casa A mí sí me ha tocado conocer a personas Que son de casa Y la mujer es la que lleva el pan a la casa Entonces eso está cambiando Pero sí Causa mucha inseguridad El hecho de que De que el sexo débil Como es denominado Sea más fuerte que tú Entonces si tú tienes en tu mente La idea de que el sexo débil Es más fuerte que tú Y es débil Imagínate que más débil eres tú Entonces obviamente